su casa ex del albacete esto siempre da un poco de morbo a estos partidos la pelota tiene en la banda derecha Ariday Cabrera, gana línea de fondo intentaba tirar el centro despejó, cortó muy bien ahí Irtysh proigral en el primer tour al GTSU hasta que ganó Bamboch ojo, que se puede marchar el fan el francés, buen recorte, continúa Bamboch desde el suelo le quitó prácticamente todos de primera buen balón de Ortuño ya en campo del albacete es Ortuño contra tres defensas del albacete Ortuño intentaba la jugada el conjunto de Curro Torres retrasando ahí para Ariday Cabrera levanta la cabeza tira el centro Ariday buscando a Javi Jiménez despeja la defensa del albacete no creo que quiera derribarle pero si le hace caer a mí no me parece penalti pero mejor será cuando ya pasa la pelota olvidarte de la jugada iban juntitos los dos pero eso por banda esos jugadores que calentaban leche parece que todavía no aceleran para entrar también han salido jugadores sonidos de la jugada las llavemente que se han salido jugadores trataba a salir de la jugada y después ya understand con la jugada que se sienta no aceleraron todas las greater